Hemos trabajado, uno de los principales rubros de esta administración se ha caracterizado en materia de seguridad y una de las estrategias que hemos asumido es precisamente el grupo de coordinación entre las diferentes autoridades que participan con nosotros en el municipio. Y esto, tanto estatales como federales, y esto nos ha permitido tener los índices delictivos más bajos de toda la región. Se han hecho últimamente algunas detenciones importantes y hemos tenido una respuesta muy eficiente con todas las autoridades. Hace unos días tuvimos un vehículo que venía desde Galeana con personas indocumentadas y pasó por varios municipios. Y bueno, aquí en uno de nuestros puestos de observación fue detenido y puesto a disposición de las autoridades migratorias. Por otro lado, intensificamos los patrullajes, los recorridos, todo momento con este grupo de coordinación. Y eso nos ha permitido tener el éxito en los últimos días con las detenciones relevantes, importantes, con una persona que asaltó una tienda de conveniencia minutos después de haberla asaltado, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente. Al igual que una persona que lesionó a machetazos a otro en la comunidad de Los Sabinos, también gracias a la rápida respuesta, la coordinación y el puesto a observación que contamos en Los Sabinos, se logró la identificación y la detención de esta persona y se puso también a disposición de la autoridad competente. No es obra de la casualidad, es obra de un gran trabajo, de un gran esfuerzo. Tenemos un gran equipo. Y bueno, invitar a todos los ciudadanos que reporten ante cualquier autoridad, cualquier acto de corrupción de cualquiera de las autoridades que trabajen en nuestro municipio, así como también seguir fomentando el acto de la denuncia.